Mi nombre es Francisco y tengo 11 años, pero todos mis amigos me llaman Paquete. Paquete, Paquete. Sí, mi hermano mayor también. Y juego en el Soto Alto Fútbol Club y somos buenísimos. ¡Hala! Vale, no somos tan buenos, pero ¿y el equipazo que tenemos? Camuñas, Tomeo, Ana, Angustias, Ocho, Marilyn. Y esta es Elena con H. Tiene los ojos más grandes que he visto en mi vida. Y es tan guapa. Pero no os creáis que solo jugamos al fútbol. También resolvemos misterios increíbles, como el de los árbitros dormidos o el del tesoro pirata. A ver, que no eran piratas de verdad, pero muero tanto. Y os he dicho que también viajamos a un montón de países. Escocia, Argentina, Disneyland, París. ¡Eso no es un país! A ver, ¿quién está haciendo el tráiler, tú o yo? ¡Oh, y lo más importante! Tenemos un pacto, que siempre jugaremos juntos, pase lo que pase. Porque, por separado, podemos ser unos paquetes. Pero juntos, somos los futbolísimos. Y somos el mejor equipo del mundo. ¿Oh? La verdad es que el nombre mola.